No me niegues la vida Quiero sonreír Si te encuentras no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre hacia perder Pero esta vez no, ya digo que no No, no como ayer Pero esta vez no, ya digo que no No, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego me quedé No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la ternura Dame la ternura de tu corazón Que yo sabore pagarte con amor Pero esta vez no Pero esta vez no Y ya digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y ya digo que no No, no como ayer No, no como ayer Fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé Ya digo que no No, no como ayer Te lo pido por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Y ya digo que no No, no como ayer No, no como ayer Te lo pido por qué se fue No hagas, no hagas, ya hagas miseria Toma, toma y dame que seas vida Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suena ni yo Y la llave es del castillo No hagas, no hagas, ya hagas miseria Toma, toma y dame que seas vida Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suena ni yo Y la llave es del castillo No hagas, no hagas, ya hagas miseria Toma, toma y dame que seas vida Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suena ni yo Y la llave es del castillo Papá, toma y dame que seas vida Papá y dame que seas vida